La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. El gobernador del departamento de Arauca realizó un consejo de seguridad en el municipio de Tame y allí ofrecieron 30 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del ataque a la estación de policía. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, rechazó el atentado terrorista con una granada en el municipio de Tame contra la estación de policía donde resultó herido un patrullero y una mujer que labora en la sección de servicios generales. Queremos rechazar de manera contundente. Esto no nos permite generar desarrollo. Es por eso que aprovecho este espacio para hacerle el llamado al gobierno nacional y al ejército de liberación nacional para que una vez por todas se sienten en la mesa para negociar. Nosotros no podemos seguirnos asesinando en nuestro país, no podemos seguirnos asesinando en nuestro departamento, no podemos permitir seguir generando hechos de violencia. Esto no es de derecha ni de izquierda, esto es de comunidad, de población y por eso necesitamos que nuestro departamento de Arauca reine la paz y la tranquilidad. El primer mandatario de los araucanos realizó un consejo de seguridad en la cuna de la libertad y ofrecieron 30 millones de pesos de recompensas para las personas que suministren información y se den con la captura. Se hizo un consejo de seguridad, a raíz de lo que sucedió se presentó un consejo de seguridad y se está ofreciendo hasta 30 millones de pesos para la persona que suministre la información para dar con los actores materiales e intelectuales de este hecho de violencia en el municipio de Tame. Castillo Cisneros con los altos mandos militares del departamento de Arauca visitaron las dos personas heridas en el hospital San Antonio de Tame. Vinimos acá a visitar a los pacientes, a saludarlos, a dos personas que resultaron heridas de este hecho de violencia, de este hecho lamentable. Decirles que no vamos a parar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir diciéndole a la comunidad que aquí lo que necesitamos es desarrollo para nuestro departamento. Aquí estamos construyendo futuro y para construir futuro necesitamos la mano de la sociedad. El ministro de la Defensa, Carlos Olmes Trujillo, confirmó la realización el viernes 31 de enero de un consejo de seguridad en la capital araucana.